Hola amigos, bienvenidos a mi canal Lore Modo Mamá, yo soy Lore. El día de hoy les traemos el video completo de la tercera cirugía a la cual fue sometida Baby Jo por el tema de su malformación anorrectal. Esta cirugía estuvo programada para el día 9 de octubre del 2021, para esa fecha el bebé ya tenía 10 meses y 11 días de edad. Nosotros ingresamos a la clínica, al hospital una noche antes, es decir el 8 de octubre para poder hacer todo el tema del papeleo de ingreso y pasar allí la noche ya que la cirugía estaba programada muy temprano para el día siguiente. El proceso a realizar en esta cirugía es el cierre de una colostomía doble que tiene el bebé desde el día 1 de nacido, día en el que se le tuvo que realizar esa operación. En su brasilete. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué vinimos a hacer? Vinimos a quitar tu colostomía. ¿Bebé? Porque aquí estamos y... Él está muy feliz. Y está explorando su puna temporal. Ay Dios, esto va a ser tonta, sincero. Sí, porque mira cómo se... Mira el pie, ¿ves? Entonces aquí se le pone el pie y ¡boom! ¿Lo ves, verdad? ¿Cómo haces, cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Originalmente esta cirugía se tendría que haber realizado en el mes de septiembre Pero cuando le hicimos los exámenes preoperatorios Algunos valores salieron un poco bajos Debido a un proceso infeccioso que el bebé estaba o empezando o terminando Y se tuvo que posponer un mes la cirugía ¡No! Lo vas a cortar, ¿verdad? Sí Ok Hola, pues ya estamos acá en la habitación de la clínica Todo bien hasta ahorita Ya nos arreglamos un poquito Ya nos organizamos Pues estamos probando la cuna Y vea que realmente parece una jaula Parece un monito ahí encerrado, ¿verdad? ¿Verdad? Pues les explico cómo va a estar un poquito todo esto Ahorita son las doce y media de la noche Su última comida de sólidos fue a las doce Ya comió Luego tenemos chance de que pueda tomar lechita hasta las dos de la mañana Entonces voy a intentar darle su lechita sin despertarlo Para que pueda seguir durmiendo Lo van a ir a buscar a Brooks a quince para las ocho de la mañana El doctor me dijo que pues si empieza el proceso para la cirugía a las ocho de la mañana Que posiblemente vamos a estar de nuevo con él al mediodía Entre el tema de cirugía, la canalización, la preparación y luego el área de recuperación Después de eso hay que ver cómo va reaccionando tentativamente Son treinta y seis horas sin comer Pero hay que ir viendo cómo va reaccionando Esas piernas, bebé Entonces pues nos mantendremos informados de cómo va el proceso Él parece un monito aquí adentro Y está feliz Pero no tiene nada de sueño Así que a ver cómo hago para dormir ¿Vamos a dormir? ¿No verdad? ¡Hola! ¡Párate pues! ¡Párate! Aquí comienza el día 1 9 de octubre del 2021 Y así se encuentra el paciente ¡Ay! Se le cayó su chupón Así se encuentra el paciente en la mañana antes de la operación ¡Bebé! ¡Oye! ¡Chiquito! Se despertó A una hora que él normalmente no se despierta Tranquilo Y anda aquí jugando A ver ¡Chiquito! ¡Oye! Ya lo vinieron a ver su doctor Y la anestesióloga Y todo bien Y ya en un ratito Lo van a venir a buscar ¡Bebé! ¡Oye! ¡Hijo! ¿Estás feliz? ¿Estás emocionado? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues tiene sus horas de ayuno Y hasta ahorita todo bien Esperemos que continúe así ¡Hola! ¡Hola! Aquí ¡Eso! Se acercaron las enfermeras con nosotros Y nos pidieron colocarle su batita Porque ya en un ratito va a venir el camillero Para poder llevarlo antes de ingresar a cirugía En esta foto estábamos en una silla de ruedas Dentro del elevador El camillero nos estaba llevando a área de recuperación Donde lo íbamos a ingresar antes de la cirugía Aquí ya nos encontrábamos en recuperación Estábamos esperando que el doctor diera la orden Para que se lo pudieran llevar Y ya pudiera ingresar a todo el proceso Antes del quirófano ¡Bebé! ¡Diga de sala! ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Eh! ¡Ahorita vengo! ¡Ay, qué! Durante la segunda operación Los doctores me aconsejaron Estar tranquila para darle seguridad al bebé Pero la verdad Este momento fue muy muy complicado para mí Bueno, pues el bebé ya entró al quirófano Hace ratito lo dejamos Ahorita estamos acá afuera en el hospital Para tomarnos un cafecito mientras tanto Nos explicaron de que la preparación para la cirugía La cual incluye la limpieza Del área donde están los estomas y la desinfección Va a tardar aproximadamente unos 45 minutos Después de allí Pues nos van a mandar un mensajito En cuanto ya empiece la cirugía Mientras le hacen la limpieza del área de los estomas Van a aprovechar para empezar Todo el tema de dormirlo ¿No? De la anestesia Entonces más o menos Tardará unos 45 minutos ese proceso La cirugía en general va a tardar De dos horas a dos horas y media Y después de eso Le tienen que colocar el catéter Por el cual le van a pasar Los líquidos para el tema de su alimentación Porque de primera instancia El bebé va a estar 36 horas Aproximadas Sin poder comer alimentos Entonces durante ese tiempo Pues tienen que darle alimentación complementaria Creo que se llama A través de un catéter intravenoso Y este Pues para mantenerlo durante ese tiempo Le seguimos informando No eran aún las 2 de la tarde El bebé ya tenía un ratito en recuperación Y pues la verdad Se siente muy pesado El sentimiento que uno tiene Estando en recuperación Es muy fuerte Porque hay niños Desde bebés chiquitos Hasta niños un poco más grandes Por aquí les dejo una imagen Del catéter para la alimentación parental El tiempo que duramos en recuperación La verdad es que fue muy complicado El bebé no despertaba No reaccionaba A causa de la cirugía Y de la anestesia que se le aplicó Como pueden ver en este video Tenía los ojos abiertos Pero su mirada estaba perdida Realmente no estaba consciente De lo que estaba sucediendo Y para mí fue muy complicado Ver al bebé en este estado Los doctores de recuperación Me pedían despertarlo Pero no duraba más de un par de minutos Con los ojos abiertos Y luego volvía a cerrarlos Porque estaba dormido Como tal por la anestesia Por el proceso de la cirugía Y la anestesia El bebé empezó a desarrollar Falta de oxigenación Y esto también le generó taquicardia Estuvimos en recuperación Hasta casi las 6 de la tarde Y aún no mejoraba Su nivel de oxigenación No subía Por lo que el cirujano Que lo operó Decidió mandarlo a terapia intermedia Y que pasara allí toda la noche Estas imágenes son De terapia intermedia No pudimos estar con el bebé En terapia intermedia Durante la noche Y la verdad Esa noche fue muy complicado El cirujano fue al día siguiente Muy temprano a ver al bebé Este video me lo envió el cirujano Y bueno ¿Qué les digo? A las 11 de la mañana Del día siguiente Me permitieron ir con el bebé A pesar de que no era El horario de visitas El horario era el mediodía Pero yo insistí mucho Y me dejaron ir Pude grabar este video El bebé se veía tranquilo La oxigenación había mejorado Ya no tenía taquicardia En ese momento Y fue positivo Y por fin Después de toda la noche El bebé solito En terapia intermedia El doctor nos autorizó Darlo de alta De esa área Y llevarlo a la habitación Eso pasó aproximadamente A las 2 de la tarde El único tema Era que tenía que seguir Con el oxígeno indirecto Porque de vez en cuando Su nivel de oxigenación Empezaba a variar A medida que fue pasando el tiempo El bebé tenía mejor semblante Como lo pueden ver Aquí en el video Estaba un poquitito más activo Seguía con su oxígeno Pero la verdad es que Pasó el día durmiendo muchísimo Dormía, dormía, dormía Despertaba un rato Y luego volvía a dormir Pero el doctor nos explicó Que es algo normal Por el proceso Al que fue sometido el bebé Así como lo ven en los videos Pasó el día Realmente no se movió De la posición En la que estaba en la cama Obviamente El doctor nos explicó Que al tener dolor No se iba a mover Pero del resto Estuvo tranquilo Ya en este punto Más o menos Ya se cumplieron Las 36 horas Del inicio del ayuno Que no es lo mismo Que las 36 horas De la cirugía Les recuerdo Que el ayuno Es 36 horas A partir de la cirugía Entonces todavía nos falta El día 1 fue muy complicado No poder estar con el bebé De verdad Que a mí me Partió el corazón Y el día 2 No me podía despegar de él Aquí estuve todo el día con él Hola, hola Bienvenidos al día 2 A las 8 de la noche Ahorita son las casi 7 Es decir Dentro de una hora Se van a cumplir 36 horas De su operación Pues el bebé Ya está más tranquilo Está más despierto Ahorita le estamos hidratando Su carita Pero gracias a Dios Ha ido evolucionando bien La verdad es que el día de ayer Fue muy complicado Pero hoy gracias a Dios Ha ido evolucionando bien Las cosas van bien Hace un ratito Ya hizo del baño Por primera vez Por la colita O sea Fue la primera vez Y creo que estoy súper orgullosa Y emocionada Esos son buenos pronósticos Esa es una muy buena noticia Estamos esperando Muy probablemente En un ratito Llega su doctor Su cirujano Para evaluarlo Revisarlo Y que nos dé las indicaciones Con respecto al proceso De su alimentación Con qué vamos a empezar Cuándo vamos a empezarlo Y de qué forma Ahorita No sabemos exactamente Pero Lo estamos esperando El bebé ha estado durmiendo Hizo una siesta De dos horas En la tarde En la mañana También estuvo durmiendo Un buen rato Ya tiene sueño otra vez Y Pues tenemos que Que continuar este proceso Obviamente Su cuerpecito Se está recuperando De una cirugía Como les digo Él sigue en ayuno Su ayuno Empezó el día de Ayer sábado A las dos de la mañana Su cirugía fue A las dos de la mañana Su ayuno Empezó a las dos de la mañana Y desde ese momento Él no ha tomado Ningún alimento Y bueno Vamos a esperar a ver Qué nos dice el doctor Para Saber hasta qué hora Es este ayuno Cuántas horas En total de ayuno Va a pasar Y cómo iniciamos El proceso de alimentación Aquí está el bebé Y pues Gracias a Dios Todo muy bien Saluda bebé Bebé Hey Chiquito Está jugando Pero bueno Lo importante Es que se ve tranquilo Acá está Su herida Está tapada Por una gaza Pero no sé Si recuerdan En esta zona Era donde tenía Ambos estomas Donde se le colocaba Su bolsita Y ya no hay bolsita Ya desapareció La bolsita Gracias a Dios Ahorita Ahorita pues está La gaza Por su operación Uno de los síntomas Que me pidió el doctor Que estuviera muy Al tanto Es si sangra O bota pus Se le hizo una limpieza Hoy en la mañana Y esta gaza Pues está desde la mañana Y miren Y miren Gracias a Dios Está bien No hay fuga No hay filtración No hay pus No hay sangre No hay nada Y en su catéter De su cuellito Que se le colocó El catéter En el cuellito Para poder pasarle Medicación Y para el tema Del suerito Por todas las horas Que ha estado Sin comer También está bien El catéter No ha sangrado Lo tiene de este lado Está bien No ha sangrado No ha botado pus Todo está perfecto Y la enfermera Nos indicó Que va muy bien Vale Entonces Pues esperemos Que continúe todo así Y aquí les dejo Lo de Saluda Saluda Hola Hola El doctor pasó A las 8 de la noche A ver al bebé Y nos autorizó Empezar a tomar agua Hasta el día siguiente Que ya luego Empezó a tomar lechita Aquí les explico Ahora sí Bienvenidos Al día 3 Pues creo que Ya vieron su carita Está muy feliz De estar tomando Su lechita Ayer en la noche Vino el doctor A las 8 de la noche Le autorizó Poder empezar Con agüita Ya ahorita son 9 de la mañana Al día siguiente Han pasado 13 horas Desde ese momento Entonces En estas 13 horas Que pasaron El bebé tomó Aproximadamente 8 onzas de agua Repartidas En las 13 horas Y la verdad Y la verdad Es que las toleró Muy bien Muy bien Muy bien Estuvo muy tranquilo No hubo ningún inconveniente En ningún tema Con el agua Pues ahorita Que vio su lechita Creo que se dieron cuenta De su felicidad De su carita Y bueno Está ahí tranquilito Tomándosela Esperemos que la tolere Igual de bien Que el agua Y que el proceso Vaya todo muy bien Hay que ir viendo Cómo avanza Ahorita en un ratito En total Pues él estuvo En ayuno Desde el día Sábado A las 2 de la mañana Hasta el día Domingo A las 8 de la noche Ayuno De cero líquido A partir del domingo 8 de la noche Pues empezaron Empezó el tema Del agua Hasta hoy Lunes 9 de la mañana Que está tomando Su lechita Entonces sí Fueron bastantes Horas de ayuno Pero Creo que el bebé Las pudo soportar Y las toleró muy bien Estuvo todo ese tiempo Con su suorito Y pues las cosas Han ido Han ido bien ¿Qué tal tu lechita Mi amor? ¿Te gustó tu lechita? ¿Te gustó tu lechita? Ay 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 Esa carita De seriedad Con calma Tranquila Tranquila Me trajeron 6 onzas Me dejó 3 Se tomó Un poquitito Más de 3 Bueno Vamos con calma Sí mi amor Vamos con calma Sobre el día 3 Hay varios puntos Que les quiero mencionar Uno de los primeros puntos Fue el hecho de que Ya empezó a tomar leche Como lo pueden ver Y el update De los biberones Fue que a medida Que fueron pasando Las horas El bebé me fue pidiendo Cada vez un poquitito Más de leche La rutina Se perdió totalmente Y es normal No te preocupes No te preocupes Por eso Al pasar los días Se va estableciendo Nuevamente la rutina Ahorita es a libre demanda Lo que él quiera Cuando él lo pida Se le va a estar dando ¿Por qué? Porque va a estar tomando Poquitas cantidades Y es normal El bebé pasó todo el día Tomando pocas onzas de leche Cosa que es normal Y ya para la noche El doctor nos autorizó Empezar con la papilla Papilla De pollo Con arroz ¿Le gustó? Yo creo que sí ¿Sí? Está buena Está buena La primera papilla Después de todo Del ayuno Y creo que sí le gustó Muy bien bebé Por aquí les dejo Algunas fotitos De Baby Joe Comiendo sus papillas Pues la verdad Se las disfrutó Yo considero que sí Y las fotos Estaban muy bonitas Otro dato importante Sobre el día 3 Es Le quitaron el oxígeno Indirecto Por la noche Indiscutiblemente El bebé En el día 3 Se veía muchísimo mejor Se movía más Estaba un poquito Más independiente De hecho Para comer Fue más sentadito Y en las fotos Pudieron ver Que estuvo sentado Como tal La noche del día 3 Fue muy extraña Para dormir Súper extraña No quiso dormir en la cuna Fue todo un tema Lloraba cada rato Se dormía en mis brazos Pero no quería dormirse en la cuna Hasta que decidí Acostarlo conmigo En el sofá cama En donde yo estaba durmiendo Y esta es una foto De él durmiendo En el sofá cama Conmigo Bienvenidos al día 4 12 de octubre ¿Ya se paró? ¿Quién se paró? ¿Bebé? Ey Hoy estamos a martes Y ya se paró Durante todo el día Casi no durmió siestas Durante el día 1 Y el día 2 Durmió muchísimo El día 3 Bajó un poquito Su nivel de dormir Pero lo seguía haciendo Y en el día 4 Durmió muy poco Durante el día Y la verdad Se volvió muy descontrolado El tema del sueño Recordemos que el bebé Empezó a hacer popó En el día 2 Por primera vez La piel de su colita Pues está totalmente Nueva En ese aspecto Por así decirlo Y es súper normal Que se rocen El día 3 Empezó a rozarse Un poquito Pero el día 4 Ya fue un rosado Crítico Súper crítico A tal punto De que le empezaron A salir puntitos De sangre Y eso le incomodaba Muchísimo Y lloraba Como no tenían idea Empecé utilizando La crema de Pantene Pero la verdad No nos funcionó Y luego nos fuimos Con la de Citine morada Y esa sí nos funcionó Aquí les dejo Las imágenes de las dos No es publicidad Pero llevo 3 meses Usando la crema de Citine Y la recomiendo Con los ojos cerrados Es buenísima Otro punto importante Sobre el día 4 Es que el bebé Se paró como si nada Como pueden ver acá Este video Lo grabamos En la noche del día 4 Y andaba subiéndose Y bajándose En el sofá Así como tipo saltando Y pues la verdad Él estaba como si nada Esto nos da a entender Que iba mejorando Este fue un punto positivo El doctor Lo vino a ver En esa noche Aproximadamente El mismo tiempo Que él andaba Haciendo estos juegos De subirse y bajarse Y yo creo que Esto fue como que Lo crítico En donde el doctor Dijo Ok El bebé ya está Mucho mejor Ya se puede ir a la casa Ya le podemos dar de alta En la madrugada Del día 4 Es decir Del día 4 Para el día 5 Le quitaron El catéter Que tenía en su cuellito De hecho Aquí en estos videos Ya pueden ver Que ya no lo estaba utilizando Porque los medicamentos Que le estaban pasando A través del catéter Ya se los habían parado Y se los estaban dando De forma oral En la boquita Con respecto al tema De hacer popó No había normalidad En este punto El doctor nos dijo Que iba a ser muy normal Que el bebé Iba a pasar Aproximo dos semanas Haciendo popó De forma muy descontrolada Es decir Haciéndolo a cada rato Y así fue A cada ratito Había que cambiarle el pañal Porque hacía del baño Y pues todo esto Generaba que se rozara Cada vez más Entonces Ese punto en particular Si fue muy delicado Desde el último biberón Que tomó Baby Joe La madrugada Antes de la cirugía Hasta el biberón Que se le permitió tomar En el día Dos Por la noche Fue un tiempo De 53 horas En total Entonces su ayuno En total Realmente fue de 53 horas Que se le permitió Chau T관이 Hasta el gluten T reminded Chau 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 así se veía en su pancita sus dos estomas y en el medio de ellos la cicatriz el estómago arriba era el estómago activo por donde hacía popó el estómago de abajo realmente estaba bien activo y por ahí le hacíamos el tratamiento de sus papillas para poder hacer la cirugía que se le hizo de la conexión y tras la cirugía esta fue la cicatriz que le quedó fue con puras grapas así es como se veía el día 5 y debajo de las grapas tenía puntos internos los cuales servían para conectar todo lo que había que conectar internamente bienvenidos al día 5 13 de octubre del 2021 fue el día en el que dieron de alta a baby joe y por fin nos fuimos para la casa este día ya no tenía el catéter les había comentado que desde el día 4 en la tarde le empezaron a dar medicamentos via oral pero no sé qué pasó este día en el día 5 fue todo un show y un berrinche cada vez que le queríamos dar su medicamento se ponía a llorar cerraba la boca la tiraba la medicina fue todo un tema pero bueno se batalló con eso pero se logró el objetivo de que tomara sus medicinas fíjense cómo se movía como si nada después de tener la hoja de la alta médica nos encargamos de organizar todo y de guardar todas las cosas y aquí vienen algunas fotitos que nos tomamos justo antes de salir de la habitación bye no vamos ¡Gracias! ¡Ya, ya está teniendo aquí! ¡Ya! ¡Ay! 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 ¡No vamos! ¡Uno! ¡Bebé! ¡Vamos! ¡Vente! ¡No vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Nos fuimos! ¡Bye! Saliendo del hospital nos fuimos a casa de los abuelitos de Baby Joe y allí sus tías, su primito y sus abuelitos le prepararon una sorpresa de bienvenida al bebé para recibirle andaban allí cantándole, jugando con él, le dieron su globito y pues el bebé más que bien estaba muchísimo mejor la verdad estaba mucho más recuperado de como lo vieron en videos anteriores de los días pasados dentro del hospital y después de la bienvenida que recibió Baby Joe le tocó un bañito lo bañamos y estas son las fotos de cómo quedó después de su bañito y después de peinarlo ¡No es cuchis! ¡No es lindo! Espero que el video haya sido muy útil para ti y que te haya gustado si es así, por favor, dale like al video, suscríbete a mi canal y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!